... Hoy presentamos la documentación que va anexa a la querella, que se ha presentado telemáticamente, y a partir de aquí, por supuesto, el camino judicial que esperamos, el camino procesal que esperamos que se tenga en cuenta los datos que aquí se aportan. Hay una pericial donde no en vano se mencionan los 309 casos de asesinatos cometidos en Pamplona sin juicio, más de mil personas que denuncian con testimonios en primera persona que fueron en su momento reprimidas, encarceladas, etc. A partir de ahí, y por cuanto no se trata de delitos concretos, sino lo que en la legislación internacional se considera como genocidio y por tanto delito de lesa humanidad, queremos recordar que es imprescriptible y así esperamos que sea considerado. Lo primero que queremos decir es que es un día muy señalado, un día señalado por cuanto es la primera vez que un ayuntamiento del Estado presenta una querella por los crímenes cometidos durante 40 años de franquismo en su municipio. Ha sido, además, un camino largo y tortuoso, especialmente para los familiares que han visto durante décadas como al dolor de la desaparición física de sus familiares, encima tenían que aguantar la impunidad de los culpables. Y en este camino hay que señalar, lo hacía Gloria y lo quiero señalar yo también en primera persona, el trabajo realizado durante décadas por las asociaciones memorialistas. Ellos son realmente los artífices de esta querella. Y el ayuntamiento lo que ha hecho ha sido recoger ese esfuerzo, apoyarse en las asociaciones y desde luego, desde ahora os anuncio que seguiremos trabajando codo a codo con las asociaciones de memorialistas que están trabajando a pie de calle por recuperar esos parámetros que decía Gloria de verdad, justicia y reparación.